Una sucursal de Soriana en Mexicali, Baja California, fue consumida por un incendio que había comenzado en la zona de bodegas del supermercado y fue causado intencionalmente. Fue la sucursal Soriana Hyper Anahuac en la que aproximadamente a las 8 y media de la noche inició el fuego y en cuestión de minutos se propagó al piso de venta, y de ahí al resto de los locales comerciales. Tanto en la plaza Soriana Hyper Anahuac se vieron afectadas las sucursales de una zapatería Coppel Canadá, Little Caesars, ópticas y negocios dentro del área de cajas. Al parecer se declaran pérdidas totales, las llamas habrían alcanzado los 20 metros de altura y en las columnas otros tantos más. Al comienzo del incendio, en la sucursal de Soriana se había clientes, pero fueron desalojados con todos los protocolos de seguridad y tras el incendio de alarmas que permitieron activarlos. El siniestro fue incendiado intencionalmente por una persona llamado Enrique que fue detenido momentos después por la policía local. Hasta el momento no se han reportado personas heridas o lastimadas. Se reportaron que por lo menos 7 máquinas, pipas y otras máquinas fueron usadas en el lugar para sofocar el incendio. Apenas el pasado 17 de diciembre durante la madrugada en el mismo lugar hubo otro intento de incendio presuntamente también provocado, pero en esa ocasión el fuego se sufocó rápidamente. Ahora la tienda y otros negocios al parecer son pérdida total.